Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional. Recordaremos el legado del señor Eugenio Garzazada. Conoce e identifica los síntomas de la depresión. A propósito del 13 de enero, en su Día Internacional, te daremos los detalles de la 70ª Muestra Internacional de Cine. Y en la música, Fanny Salazar, de las Holidays. Tierra árida, que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar. Tu cerveza calma mi sed. Tus marquetas y tus glorias me encantan saborear. Nuevo León en la Hora Nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Bernal. Bienvenidos a Nuevo León en la Hora Nacional. Mandamos un saludo muy especial a nuestra compañera Rosma Ocañas, que en esta noche no estará con nosotros, pero a quien le damos la más cordial bienvenida es a nuestro compañero y queridísimo Gregorio Bernal. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido de nueva cuenta a esta tu casa, Gregorio. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias mi querido Paco, pues aquí haciendo otra vez estos pininos de Nuevo León en la Hora Nacional que me maravillan. Me imagino que durante todo este tiempo que has pasado por estas etapas de Nuevo León en la Hora Nacional, tu público como siempre te espera, te quiere y sobre todo disfruta tus entrevistas y tus comentarios. Pues sería bueno aprovechar este momento. Mucha gente me pregunta que si somos familiares tú y yo. Yo siempre digo que es un sobrino que tengo por ahí, galeanense, mi querido Paco Bernal. Un honor tener la oportunidad de compartir contigo estos micrófonos. Muchísimas gracias, como siempre un honor también para un servidor, Gregorio. Y bien, pues ahora te pasamos la estafeta, nos escuchamos dentro de unos momentos a la hora de la despedida para de cierta manera tú continúas en la locución y un servidor hasta el momento en la producción disfrutando de los contenidos y sobre todo también de trabajar contigo y con Rosma Ocañas. Paco Bernal, muchas gracias. Bienvenidos, Gregorio. Vamos a iniciar. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Pedro. Nada nos entiende a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Cualquier cerrar, que no hay lugar en esta mesa. Amigos, en Nuevo León, en la hora nacional, tenemos la oportunidad de celebrar, de alguna manera, a nuestros distinguidísimos personajes en la historia de nuestro estado. Se cumplen 130 años del natalicio de don Eugenio Garzazada. Por ello, vamos a platicar con el maestro David Noel Ramírez, rector emérito del Tecnológico de Monterrey, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, buenas noches. ¿Cómo está usted? Encantado de estar ahí con ustedes, precisamente, pues, celebrando la historia y el legado de este gran personaje que cambió en gran la cultura y la forma de educación desde México, que es nuestra gran nación. 130 años del natalicio de don Eugenio Garzazada. Se le recuerda en cada aniversario y todo ello, pero cuando llega a una cantidad de así 130 años del natalicio, pues, evidentemente, se hace más patente. A grosso modo, maestro, así una radiografía del legado, como usted mencionó, de un hombre del talante de don Eugenio. ¿Qué nos puede contar? Realmente, pues, don Eugenio fue fruto también, como todos los seres humanos, de nuestro entorno, de nuestras circunstancias. Él nace en una familia, obviamente, su padre, su amica Garz, su papá, doña Consuelo, Saga. Una familia donde se vivía fuertemente la cultura emprendedora. La cultura de siempre estar luchando ante las limitaciones y obstáculos que nos presenta el entorno. Él nace en este contexto de una cultura de emprendimiento, de una cultura empresarial. Y, obviamente, desde pequeño, ¿verdad? Él trata a su familia, como debe ser, los papás, como don Isaac y doña Consuelo, de formarlo lo mejor posible, de gustarlo. Se va muy chiquito a Saltillo, a una escuela, un colector llamado San Juan de Paguceno, que era liderado y la educación era por los padres jesuitas, inclusive muchos de ellos que venían del extranjero. Desde un principio, en su etapa de primaria, allí en Saltillo, en este colegio, se tuvo una formación muy global, porque muchos de ellos venían de otros países, especialmente europeos. De ahí, se viene a Montoya y estudió a su escuela secundaria, en un colegio que se llamaba Colegio Hidalgo. Y de aquí ya se va a su preparatoria, a Estados Unidos, a una academia militar, para culminar su carrera, precisamente, en el MIT, que desde aquella época, y como hoy todavía, sigue siendo las tres principales universidades del mundo. Estamos hablando del tecnológico de Massachusetts. Exactamente. Muy bien. Desde entonces, hasta la fecha, pues es muy exigente, ya quien admite y ya quien no admite. En aquella época había prácticamente uno o dos canos, y uno de ellos admitido suficientemente en la carrera, en el caso del ingeniero civil, pues fue don Eugenio García Sada. Y de ahí surge, pues, motor, esa inquietud, cuando regresa y pasan los años, de fundar el Teggio Monterrey, que hasta las iniciales coinciden con el lema ICIBA. Él viene de toda la estructura de emprendimiento, de siempre estar viendo cómo generar un mejor entorno para el país, y se genera a través de la educación que recibió de sus padres y de toda la familia, que, repito, es una familia muy empresarial, muy emprendedora, y sobre todo muy confundida con la sociedad y con la comunidad. Tratar de enumerar los logros, las creaciones de don Eugenio, pues sería largo y tedioso, quizá, pero sí sabemos que hizo empresas importantísimas como cervecería. Hizo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que no es asunto menor, ¿verdad? Este tema es muy interesante. Sí. Por lo siguiente, él tuvo precisamente ocho hijos de sangre, fueron seis varones y dos mujeres. Interesante que él dijo, así lo decía, ¿verdad?, y así lo decían sus hijos, se lo dice, su noveno hijo fue el Tecnológico de Monterrey. Qué barbaridad. Fue tan importante para él el Tecnológico de Monterrey, que así lo veía como su noveno hijo, porque yo creo que cuando hacemos el cómputo del tiempo que le dedicó a sus hijos de sangre, y el tiempo que le dedicó al TEC para hacerlo realidad, es increíble que le dedicó igual o quizá más tiempo que a uno de sus hijos. Prueba de ello es que, gracias a esta dedicación y a esta pasión porque el TEC es una realidad, pues hoy tenemos una institución que ha generado un gran valor, no nomás para México, sino para el mundo. Si nos ponemos en perspectiva, y desde aquella trágica y dolorosa mañana, allá por la calle de Villagrán, don Eugenio trasciende tiempo y espacio. Sin embargo, su nombre queda impreso en la historia de nuestro estado y de nuestro país, incluso, con letras muy grandes, maestro. Estamos platicando con el maestro David Noel Ramírez, rector emérito del Tecnológico de Monterrey, acerca de los 130 años del natalicio de don Eugenio Garzazada. ¿Qué más podría usted agregar, maestro? En lo personal, hay una coincidencia muy interesante. Mi suegro, el papá de mi esposa, fue el licenciado Ricardo Margain Sosaya. Ah, mire usted. Que precisamente dio la oración fúnebre, precisamente en este famoso septiembre de 1973. Y recuerdo muy bien, pues, igual que quizá usted, las frases que es tan contundente, que muy líder, que era el licenciado Margain, sobre el punto de vista aportación que hizo don Eugenio a este país. El reclamo que él tenía, no nomás, sino de toda la sociedad, de que no era justo y no era posible que fuéramos en una sociedad donde efectivamente se apoyaba a quienes efectivamente no respetan el orden, a quienes efectivamente generan odios y rencores entre la sociedad, ¿verdad? Fue realmente un reclamo muy fuerte que hizo el licenciado Ricardo Margain ante la sociedad, especialmente ante el presidente, en ese momento el presidente Echeverría que estaba ahí presente, el día del funeral, pero también puso en su justo lugar el gran legado y la gran herencia que nos dejó y nos sigue dejando don Eugenio a esa cara a México y al mundo. Yo le admiro mucho a don Eugenio, ¿verdad? Fue un hombre que se dedicó a acumular ni a amontonar dinero, independientemente que generó muchísimos empleos. Fue un hombre que desde el principio entendió que la empresa tiene que poner a la persona como centro de la organización. Él, desde un principio, antes que el gobierno lo hiciera, se comprometió en darle vivienda digna a todos sus trabajadores, en darle salud de buen nivel a todos sus trabajadores. Fue un hombre desde el principio rompió paradigmas y que tenía claro que una organización no puede ignorar al ser humano, sino que si quiere tener éxito en una empresa, debe tener a la persona como centro de la organización. Indiscutiblemente. La clave para una madurez plena de un ser humano es el trabajo y el amor. Esa cultura que es lema de Eugenio Garzazada sigue siendo importante. Maestro, pues indiscutiblemente el legado de don Eugenio Garzazada seguirá vigente porque cervecería y sus múltiples filiales, porque tiene muchas dependencias esta fábrica, cervecería, esta empresa. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey igual, tiene sus sedes, su alma mater y tiene sus filiales. El legado de don Eugenio cada vez está siendo más importante. Sí, como usted bien lo dice, cómo haría falta lo que nos deja en la historia alguien como don Eugenio y aunque se ha escrito mucho al respecto, nunca estará de más seguir hablando de él. De hecho, por ejemplo, en varias ciudades aquí en Monterrey pues hoy tenemos la avenida Eugenio Garzazada que prácticamente es una halla relevante en la sociedad y aquí en la comunidad que le sirve por la avenida Garzazada y me da mucho gusto a mí me tocó como responsable de institución viajar mucho por todo el país y sigo viajando en los campos y en muchísimas ciudades existe precisamente así se llama la avenida que colinda con nuestros campos se llaman Avenida Eugenio Garzazada en reconocimiento precisamente a esa labor emprendedora empresarial y sobre todo de gran altruismo de gran filantropía especialmente la paciente de educación que tuvo en Eugenio Garzazada para sembrar ese despertar y sobre todo hacer hincapié a los empresarios que un empresario no puede únicamente tener una visión de acumular de hacer dinero tiene que tener una visión donde la persona sea el centro tiene que tener un liderazgo humanista como lo tuvo él y un liderazgo humanista es cuando tiene claro como lo tuvo él de que el ser es antes que el ser algo que es fundamental en un líder empresarial es entender que si quieres ser un líder que trascienda que deje huella tienes que tener claro que primero es que el verbo huir y no tuja que maravilla que maravilla que maravilla que el ser humano es objetivo en la vida esa montonera acumular perdónenme con todo respeto tu legado es muy pobre demasiado realmente ridículo y yo que pero en Eugenio desde hace décadas nos dejó ese legado a todos los seres humanos nunca olvido que el ser es antes que el tener maestro muchas gracias es breve el tiempo que tenemos para platicar con usted pero bastante sustancioso el maestro David Noel Ramírez rector emérito del Tecnológico de Monterrey que nos menciona a cerca de los 130 años del natalicio de don Eugenio Garzazada muchas gracias maestro encantado quiero saludarlos y yo quiero reencargar y hacer un llamado a todos los líderes empresariales en don Eugenio Garzazada encontramos un gran paradigma de lo que debe ser un empresario un empresario que entiende claro que su misión en la vida no es únicamente crear empleo generada empresa sino también involucrarse comprometerse con su comunidad precisamente para transformarla en un hogar digno para todos sus colaboradores y toda la sociedad muchas gracias maestro encantado buenas noches hasta luego tenemos más en Nuevo León en la hora nacional hola papuchos y mamuchas aquí su amiga Lucila Mariscal para invitarlos a que me escuchen en Nuevo León en la hora nacional nosotros somos rey y les mandamos muchos besos con mucho cariño hola que tal amigos les saluda Miriam Montemayor y los invito a que me escuchen aquí en Nuevo León en la hora nacional hola que tal mi gente les saluda a su amigo Cris Genoal y a toda mi gente de la radio muchas gracias por todo el apoyo por todo el cariño soy Aranza y los invito para que me escuchen en la hora nacional en todo Nuevo León un beso para todo Nuevo León amigos en Nuevo León en la hora nacional tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Adrián Ortiz psiquiatra doctor buenas noches que tal un gusto en saludarle doctor por supuesto en estas fechas inicio del año posterior a las navidades la famosa cuesta de enero amén de las cosas que estamos viviendo últimamente en nuestro mundo pandemias y demás cómo está doctor según tengo entendido tenemos un altísimo grado de depresión el pasado 13 de enero el jueves anterior se celebró el día internacional de la depresión cuéntenos así una radiografía a grosso modo cómo estamos en Nuevo León al respecto lamentablemente por la pandemia la salud mental se ha visto muy afectada todos los problemas de ansiedad y depresión han repuntado para que se dé una idea el auditorio pues las cosas de suicidio han aumentado un torneo entre un 16 a un 20% respecto de años pasados es lamentable y también están las secuelas en salud mental de personas que pues han padecido cuadros de COVID de moderados a graves que han salido del COVID afortunadamente pero quedan como secuelas somio crisis de ansiedad depresión falta de ánimo de tristeza y pues también el aislamiento debido a las medidas restrictivas propias del confinamiento el aislamiento físico pues también conlleva un aislamiento emocional y eso es otra aunque no les hayan dado cuadros de COVID o que no hayan pasado por crisis fuertes de algún duelo alguna pérdida de algún familiar propio confinamiento es en sí un factor de riesgo para desencadenar cuadros de depresión y ansiedad lamentablemente son como que factores pues que se aumentan también la economía todo esto después de la propia pandemia lo que menos me hubiese imaginado es que tuviéramos un día internacional de la depresión o como celebramos esta contienda eterna contra la depresión ya la OMS lleva varios años tratando de concientizar acerca del papel de la salud mental la OMS bien lo dice no hay salud sino una salud mental tratar de agregar pues el componente emocional que es muy importante claro es importante pues estar cuidándose por ejemplo de la azúcar la presión alta evitar diabetes esto es importante pero hay que agregarle también ya el componente pues emocional simplemente pongamos ejemplos pacientes diabéticos o hipertensos sufren mucho de insomnio y mal insomnio una mala calidad del sueño puede conllevar a que los niveles de azúcar o la presión no estén regulados pues bien controlados siempre se trata de concientizar antes de la pandemia la OMS allá por el 2018 2017 había dedicado este año a la depresión porque la OMS bien lo decía que a partir del 2020 la depresión pues va a ser la principal causa es la principal causa de discapacidad la gente ya no puede ir al trabajo por esas secuelas de depresión siempre tratamos de dar pláticas o talleres para concientizar todavía es difícil hablar de salud mental o salud emocional porque la gente le saca la vuelta sigue siendo un tabú doctor ¿cómo haría yo para enterarme tiene algunos síntomas la depresión lo puedo aceptar muy negativa la aceptación a la depresión lamentablemente la depresión se le conoce también como enfermedades silenciosas o enfermedades fantasmas si bien los síntomas son muy característicos por ejemplo problemas de sueño desánimo pérdida del apetito o aumento del apetito pérdida de energía va a estar muy irritable cambios de humor de la nada o sea sin ningún motivo pero a veces es más fácil que las personas que conviven con esta persona o sea su papá los hermanos exacto muchas veces la última persona que se da cuenta pues el propio paciente eso pasa en muchos casos por eso se tarda mucho en hacer el diagnóstico son síntomas claros son muy sencillos no es nada de hecho no se ocupa ningún estudio diagnóstico gabinete una prueba de sangre ¿que recomienda usted doctor desde su perspectiva cada cuándo tener que hacernos como usted bien lo dice no hay un examen etcétera pero como nos damos cuenta de manera como un screening diagnóstico pues sería bueno acudir una vez al año por ejemplo ahora pues las personas que han pasado por cuadros de COVID aunque no hayan tenido que estar hospitalizados diría bueno un escrutinio un screening pues un chequeo vaya con el psiquiatra ¿por qué? porque si se ha visto que hay secuelas nerviosismo insomnio que es lo más frecuente meses después o sea de tres a seis meses después de que hayan pasado el cuadro también ir por higiene mental muchas veces la persona o la mayoría las personas lo ubican como de que ah pues tengo que estar muy mal a lo mejor ya tiene la idea de quererme matar como que esperar un cuadro más grave para entonces sí tener que ir con el psiquiatra y muchas veces les digo a mis alumnos pues no o sea es por higiene mental pues por ejemplo vas con el dentista pues a lo mejor por un blanqueo una cosa preventiva no tengo que esperar más a que me enguele la muela aunque la tenga toda picada para ir con el dentista también es una manera de prevención una especie de chequeo anual que todos nos hacemos y de ahí también podemos incluir el aspecto psiquiátrico supongamos que de pronto tengo problemas de depresión ¿hay algún tratamiento específico o son independientes uno de otro? hay que recordar que pues afortunadamente hay tratamientos médicos medicamentos que resuelven más del 90% los cuadros de depresión el otro porcentaje pues estaríamos hablando mejor cosas más graves o son muy específicas como duelos por ejemplo pues la pérdida de un familiar este y eso ocuparía aparte del medicamento es una psicoterapia muy específica por ejemplo acudir con un psicoterapeuta en sanatología o un psicoterapeuta cognitivo-conductual o sea ya más especializados pero hay que saber que pues alrededor del 100% pues tiene una solución tanto con medicamentos que no son adictivos es muy importante y ahorita hay medicamentos muy buenos que no dañan al organismo nada adictivos y muy accesibles doctor muchísimas gracias es el doctor Adrián Ortiz psiquiatra que nos habló acerca de este día internacional de la depresión pasado 13 de enero muchas gracias doctor muchas gracias buenas noches buenas noches imagínate en Nuevo León en la hora nacional amigos de Nuevo León en la hora nacional tenemos la oportunidad de platicar con el coordinador de programación y acervo de la Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa el señor Carlos García Campillo Carlos García buenas noches ¿cómo estás? muy contento de estar con ustedes muchísimas gracias por el espacio el tema que nos ocupa esta noche es evidentemente platicar con ustedes sobre la 70ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional ¿cómo vamos? cuéntanos de esa fiesta grande del cine como tú bien lo dices es una fiesta grande la Muestra Internacional de Cine siempre es uno de los ciclos más esperados por el público de la Cineteca de Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa y en esta ocasión el gusto es doble porque aparte la Muestra Cumple 50 años es la Muestra Número 70 como bien lo mencionaste en la introducción es una ocasión especial en esta edición de la Muestra que en nuestras pantallas empezó el día 6 de enero y se extenderá hasta el día 6 de febrero de este año para presentar 14 títulos con los mejores de la Cineteca Internacional ¿qué nos faltaría por ver ya que ya está iniciada esta Muestra pero ¿qué nos faltaría por ver? ¿nos puedes dar algunos títulos mi querido Carlos? mencionar que la Muestra se inauguró el pasado 6 de enero con una exhibición especial de La Sombra del Caudillo la película de Julio Bracho que aunque debió ser estrenada en 1960 realmente tuvo que esperar 30 años para poder ser lista por el público con un tema interesante ¿no? el presidencialismo en México las figuras de autoridad una película muy mordaz y muy actual y espero que en el futuro a pesar de que ya pasó en la Muestra podamos tenerla en alguna de nuestras secciones ya sea en la programación regular o alguna función especial para que la gente pueda verla pero fue una película muy interesante para abrir esta edición especial de la Muestra y de los títulos que todavía quedan por verse no son pocos sino es poca la calidad que hay empezando por otro clásico recuperado que es el espejo de Andrei Tarkovsky de 1975 que yo creo que todo cinéfilo no la ha visto pues debe de verla y más en esta ocasión que viene restaurada con una calidad de imagen de sonido espectacular y que va a estar en nuestras pantallas fina semana el 15 y 16 de enero yo creo que es uno de los platos fuertes también que vienen hay cines de todo el mundo otra película interesante es Algunas Bestias una película chilena de Jorge Riquel de Terrano con dos de los actores chilenos más interesantes del momento que son Paulina García y Astro Castro la verdad es una película muy interesante que trata sobre una relación familiar en un ambiente confinado una familia que viaja a una isla donde planean abrir un lugar turístico pero que al verse atrapados digamos pues empiezan a florar ahí los peores instintos de toda la familia la verdad es una película muy interesante también tenemos una película mexicana el otro Tom de Rodrigo Plath Rodrigo Plath es uno de los cineastros más interesantes que tenemos en el panorama actual de nuestro cine es originalmente de Uruguay pero ya tiene muchísimos años toda su carrera realmente la ha desarrollado en México y en esta ocasión dirige junto a su esposa Laura Santullo quien también escribe el guión adaptado de una novela suya una película muy interesante un thriller también que trata sobre unas difíciles relaciones familiares por una persona que es diagnosticada con trastorno por déficit de atención pero actividad trata el tema además de una manera muy interesante lo va entrelazando digamos a una historia a un thriller Laura Santullo es una autora que se ha caracterizado por escribir novela negra por escribir thriller de una manera actual en esta ocasión me llamó particularmente la atención que nos mencionas que es una película dirigida por este joven director mexicano bueno uruguayo pero ya adoptado mexicano ya nacionalizado mexicano y su esposa así es Laura Santullo que es que barbaridad se dan poco estos casos un director y su esposa dirigiendo una película no sé si se dan pocos pero yo creo que sobreviven pocos de hecho sí de hecho sí imagínate bueno mi querido Carlos ¿cuándo termina la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional? termina el 6 de febrero o sea que todavía tenemos muchísimas películas pasamos cada uno de los títulos tiene dos días de exhibición en nuestras pantallas tenemos películas como ya mencioné chilenas tenemos películas de Irán francesas mexicanas ¿en total son cuántas? son 14 títulos en total algunos como ya mencioné ya se han exhibido pero la mayoría de estos títulos algunos regresan a nuestra programación regular algunos en otras muestras entonces habrá oportunidad de verlas pero vale mucho la pena seguir la muestra todo esto dentro de los parámetros de la seguridad de la sana distancia y los cuidados pertinentes ¿de acuerdo? es correcto sí de hecho cuidamos muchísimo ese aspecto la verdad es que sabemos que la gente pues todavía de repente siente algo de resistencia de ir al cine pero por supuesto claro sí y por lo mismo cuidamos muchísimo la sana distancia el apuro reducido dependiendo de las condiciones que dicta la Secretaría de Salud y por supuesto todo nuestro personal pues usar cubrebocas están preparados para esto exactamente de acuerdo Carlos muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio un gusto de esto se trata y bueno pues reiteramos nuestro agradecimiento a ti a Carlos García Campillo y a todo el equipo de la Cineteca Nuevo León Alejandra Rangelino Josa muchas gracias muchísimas gracias buenas noches tenemos más aquí en Nuevo León en la hora nacional Nuevo León en la hora nacional amigos en Nuevo León en la hora nacional no puede faltar la sensibilidad el talento la gracia en esta ocasión de una joven regiomontana talentosísima y muy simpática nuestra querida Fanny Salazar integrante de el grupo Las Holidays mi querida Fanny buenas noches ¿cómo estás? hola buenas noches feliz de esta llamada y pues de escuchar las cosas lindas que dices de mí un gusto ya estoy sonriendo qué bárbara no dije ninguna mentira te conocimos primero bailando eres bailarina ¿verdad? estudié danza contemporánea pero antes hice gimnasia Jesús de Nazaret tratando de ejercer la carrera y luego me encontró la música y pues ahí tratando de mezclar un poco de todo te conocimos también cantando jazz con un monstruo de la guitarra local que evocamos casi todos los días mi querido Oscar Sensei González Fanny Salazar ahora como integrante de Las Holidays cuéntanos cómo se llevan cómo te trata la vida Las Holidays es un proyecto que le tengo todo el amor del mundo porque pues es algo que yo fundé en 2015 y poco a poco he ido conociendo a equipos más grandes de músicos y de chicas y pues definitivamente que es una marca que me ha enseñado que la música es mi camino y me ha permitido ser independiente y desarrollarlo muchísimo en el ámbito artístico aquí en Monterrey y de pronto ya también nos ubican en otros lugarcitos de la república y pues que te digo la verdad que nos llevamos increíbles estuvimos en La Voz Azteca el año pasado y cómo les fue padrísimo sabes que en las compañías de danza y de teatro te fila mucho como que hacer residencias y los grupos de artistas viven juntos y ensayan juntos y todo el tiempo juntos y a veces cuando eres artista independiente o te dedicas a la música pues es algo que no es tan sencillo de poder lograr y La Voz nos permitió eso sobre todo a Ana y a mí vivir juntas y estar compartiendo desde la mañana hasta la almohada hasta el primer café del día toda la música que teníamos guardada y que luego aquí el mismo trabajo y el ritmo en la ciudad nos trae como para un lado y para el otro pero ahí pudimos como de alguna manera vacacionar como una residencia creativa fue para nosotros La Voz el pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de verlas en escena en la gran sala del teatro de la ciudad ¿cómo se sintieron mi querida Fanny cuéntanos? para nosotras un sueño especialmente para mí como que luego dentro de la danza siempre una tiene expectativas de hacer grandes obras y bailar en bellas artes pero pues a veces los caminos son sinuosos hablando de elecciones unos lo logran la música para mí fue una sorpresa y de repente ver que nos invitan a un festival casi casi cerrando la noche como un sueño en realidad ver así todo el requinto y pues todos los artistas y ser parte de todos los que conforman el cuerpo artístico de la ciudad ¿tienen proyectos pronto mi querida Fanny? tenemos solamente algunas fechas tentativas pero son más como eventos privados por separado y juntos trabajamos haciendo coros a varios artistas y estamos también tratando de desarrollar nuestros proyectos individuales yo estoy arrancando ahorita como la brucha quiero hacer música original la neta de agüero acaba de grabar los discos ah que bonito los coros para Ricardo Arcona nos están yendo como el mismo flujo del trabajo nos va indicando a donde nos movemos ese trabajo en solitario como brucha está próximo a salir estás de cuenta cocinando nos puedes adelantar tantito los géneros que vas a manejar y todo ello la brucha es algo como más personal y me gustaría mucho que fuera más del tinte latinoamericano mexicano bolero muchas gracias mi querida Fanny gracias Gregorio siempre un gusto por ver contigo es un honor aquí en Nuevo León en la hora nacional siempre tendrán cabida Fanny Salazar y sus amigas de las Holiday gracias buenas noches tenemos más para usted amigos muchísimas gracias ha sido un placer este tiempo haber estado con ustedes al frente al micrófono en Nuevo León en la hora nacional como lo mencionábamos al principio se queda con ustedes nuestro queridísimo Gregorio Bernal Gregorio te paso la estafeta un placer un honor como siempre mi querido Paco compartir contigo y bueno pues todo este tiempo ¿cuánto fue? pues a lo largo de un año y meses claro una gran experiencia como tú ya habíamos estado en otras ocasiones pero pues nos quedamos de este lado de la producción mientras pues Dios lo permita va a ser divertido así es tentenlo por seguro y nos vamos a pelear un día pero amigablemente en controles técnicos mi querido Omar Castillo la locución Paco Bernal Gregorio Bernal a sus órdenes en la producción queda mi querido Paco Bernal relaciones públicas Mario Vasconcelos Nuevo León en la hora nacional es una producción de Radio Nuevo León ahora con el debido respeto escuchemos nuestro himno nacional mexicano mexicano saldito de guerra que el acero ofrestar y el bidón y repiente en sus entros la tierra al sonoro un fin de guerra y repiente en sus entros la tierra al sonoro un fin de guerra siña patria tu ser resolida de la paz en la sangre divina que en el cielo de eterno destino por el dedo de Dios escribió mas si os hay un extraño enemigo rojo al arco soplante a tu suelo en su patria que herida en su cielo un soldado en cada hijo de Dios un soldado en cada hijo de Dios que llegamos al rito de guerra que el acero ofrestar y el bidón y repiente sus entros de tierra al sonoro un fin del camino y repiente sus entros de tierra al sonoro un fin del camino patria patria tus hijos te auguran exhalar en tus alas su aliento siempre harín con su vel y por el centro Dios con boca y bien con palabra para ti las guirnaldas y oliva un recuerdo para ellos de gloria un laurental pide victoria un sepulcro para ellos de honor un sepulcro para ellos de honor mexicanos mexicanos al grito de guerra el acero atrascad y el bidón y repiente sus entros de tierra al sonoro un fin del camino y repiente sus entros de tierra al sonoro un fin del camino de la